Continuo con el secreto de Henry, ahora sí puedo continuarlo, ay no, 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 lo que ustedes no saben es que ahorita estoy cansadísima, no puedo grabar nada hoy, que, pues bueno, pero ustedes fue ayer, y por eso, ay, estoy grabando ahorita como a las 4 de la mañana, lo siento, yo también te quiero, querido hermanito, sí, exacto. De todos modos, me lo he pasado muy bien esta noche, sí, reunirnos los 4 para cenar juntos, como solíamos hacer, sí, dime, ¿va bien la cosa con Henry? ¿Eh? ¿Por qué me preguntas eso? No sé, cuando he visto la cara que has puesto hace un rato, palidezco una vez más. Es la misma cara que estás poniendo ahora, por ejemplo, suspiro. Tengo la impresión de que esa cara es la que, la, es la cara que pones cuando las cosas no van bien con Henry. Alex, todo va perfectamente. Sí. Ajá. Eso es lo que estoy conociendo un poco mejor su universo, como es la gente que lo rodea. Resulta que tiene mucho éxito con las chicas. Está celosa. Ah, odio esa palabra, pero podría decirse que sí. ¿Tienes miedo de que busque en otra parte? No. Pero no me gusta. Alex escucha con atención todo lo que tenía que contarle. Pensaba que compartiría conmigo su sorpresa con, bueno, sorpresa por el supuesto éxito que Henry experimenta con las féminas, pero no. No está ciego y se ha percatado de que Henry es un hombre atractivo. Sabes, algunas personas no ven necesariamente las cosas como tú. Especialmente cuando se están acostumbrados. Si la gente como Henry empezara a rechazar o alejarse de todas las personas que le hicieran ojitos, se quedaría solo en el mundo. Creo que él no percibe el problema de la misma manera que tú. Para él no hay ningún problema, ya es inexistente. Parece que no le importa a todas esas chicas, así que no veo dónde está el problema. Sí, eso es lo que hace tener esa cara de felicidad. Le hace tener una felicidad. Te entiendo. Gracias, Alex. Qué lindo es Alex cuando quiere serlo. Ah, ¿Anton? Entonces, ¿la decisión está tomada? Creo que ambos estamos de acuerdo. Si hago un dúo con Shebran, sería muy positivo para nuestra imagen. Sí, sin mencionar que ambos son fans de nuestros respectivos trabajos. Creo que aprenderé mucho de esta colaboración. Efectivamente, creo que aprenderé mucho de esta colaboración. Eso es lo que yo también pienso. ¿Has hablado ya de ello con Laila, Yasmin? No, no he tenido la oportunidad. ¿Sabes qué? Este dúo con Shebran va a fomentar los cotilleos de todo tipo. Sí. No me hables de esa revista, ya lo ha mencionado. No se pierde en nada. Laila ha conseguido escribir todo un artículo basándose en una única foto en la que Shebran y yo estamos hablando en el momento en el que nos conocimos. El artículo deja de entrever que estamos manteniendo un maravilloso romance secreto o no sé qué más. Bueno, creo que le gustaste bastante. Sí, de ley. Eso me temo. Debo ser prudente. No quiero darle falsas esperanzas a Shebran. Pero ante todo, debo seguir siendo Jade. Ah, pero espero no estar embarcándome en una historia chunga. Hola. Clement, me abre la puerta como si llevara viviendo aquí años. Hola, tío. Buenas tardes, Clement. Entro en el apartamento. El olor que reina en el ambiente es muy apetecible. Henry. Asoma la cabeza desde la cocina, sosteniendo entre sus manos un plato humeante. Me acerco a Laila, que está ocupada en la cocina. Está probando su plato. Mmm, está muy bueno. Un poco más de cocción y estará listo. Vuelve a introducir su plato en el horno y continúa cortando los alimentos que tiene delante. Me acerco por la espalda para estrecharla suavemente entre mis brazos. Laila mueve la cabeza hacia un lado, capto la invitación y me inclino para besarla en el cuello. Buenas tardes. ¿Qué bien huele por aquí? ¿El gratinado o yo? ¿El perfume de Clement? ¿Ambos? Sí, sí, me haría gracia, pero bueno. Sonrío contra su piel y no la suelto mientras se dispone a colocar algunas verduras en los platos. Estos pequeños instantes de la vida cotidiana hacen que desee aún más vivir con ella. Poder cocinar juntos, ver una película mientras ella está currucada en mis brazos. Levantarme cada mañana y saber que está a mi lado la estrecho aún más a la par que me abstraigo en mis fantasías. Me acarició la mano y se acurruca contra mi torso. Estoy loco por ella. Creo que ya está lista. Se gira, me da un beso furtivo en la punta de la nariz y se dirige al horno. Pasamos entonces todos a la mesa. Está delicioso, Leila. Bueno, ahora sí. Ya lo veremos mañana. Eso es, porque las patatas han sido cortadas y peladas con más maestría. Sí, exacto, Clemen. Menos mal que te tenemos. Reímos al unísono. El mes que viene toco aquí en la ciudad. Será un gran concierto y por supuesto tengo entradas para ustedes. ¿Quieres decir que para mí también? Por supuesto. Por supuesto, Clemen. No irás a hacerle el feo a tu mejor amigo no asistiendo a su concierto. Ah, esto. Espera, la última vez que me pasé casi dos horas en el violonchelo a cuestas. ¿Puedo ir perfectamente a verlo gesticular sobre el escenario con esa tonelada de maquillaje en la cara? Gracias, Clemen. Es un gran honor para mí. ¿Qué quieres? Es mi naturaleza. Gracias, Henry. De nada. Se me trabó lo de comercial y otra vez van a tener dos diálogos menos porque me bloqueé lo del comercial. No todo yo porque le pasa el juego, pero bueno. Continúo. Sé que Clemen está mucho menos entusiasmado que las chicas, pero me da a entender que está contento e incluso orgulloso. Espero que le guste, al menos un poco. Yo no diría que le guste. Miro a Laila. Permanecemos entrelazados el uno contra el otro y la temperatura de mi cuerpo debe rondar los mil grados. Estamos en silencio, mirándonos el uno al otro. Acaricio su mejilla, su boca y ella hace lo mismo. No puedo evitar sonreír tanto que me duelen las mejillas. Este momento de felicidad es perfecto. Me encanta mirarte cuando sonríes de esa manera. Siempre me pregunto, ¿en qué estarás pensando? Le dedico mi mejor sonrisa. Solo pensaba claramente, inmensamente feliz. Y saboreaba lo mucho que te quiero. Cierro los ojos para delertarme con cada una de mis palabras. Cierro los ojos. Todo es tan diferente contigo. Ay, saber que soy amado por lo que soy y no por ser Jay, eso no tiene precio. Me pregunto por qué he esperado tanto tiempo para decidirme. ¿Por qué te he estado alejando todo este tiempo, condicionado por el miedo? Hasta el punto de hacerte sufrir. Henry, para, eso ya es pasado. Lo sé. Cada día aprendo a perdonarme y a seguir adelante. Actualmente sé a dónde me dirijo y soy un hombre feliz. Oh, Henry. Estira sus brazos, me rodea el cuello y se apoya contra mí. Ay, qué lindos. Puedo notar que me abraza con fuerza. Estoy tan feliz de estar contigo, si supieras. Cuánto te quiero, Henry. Te amo. Bueno, te quiero. Es que es igual lo de te amo. Aunque igual las traducciones al francés, normalmente cuando las traducen al español, no tengo idea por qué, siempre pasa eso. Pero los te quiero es más un te amo. Agarro su rostro entre mis manos y lo beso una vez más, como si nunca fuera suficiente. Le devuelvo el abrazo y la caricia a la espalda, el cabello, los muslos. Con esa sensación de que no me bastan mis dos brazos y mis dos manos para cubrir completamente con mis caricias. Cubrirla. Ay, qué bonitos son. Y ha llegado el otoño, pero la temperatura sigue siendo suave. Sí, temperatura sigue siendo suave. Laila alza la cabeza al cielo y al suelo para que su piel disfrute de la calidez de cada raya. La miro y observo su belleza. Estoy completamente fascinada. Solo como duda, ¿no recuerdan cuántos capítulos tenía en la primera temporada? Nada más me acordé de eso. Ay, qué bonita se ve, Laila. Se está bien. Está tan bien. Ok, claro. Se está tan bien. Dentro de poco no podremos disfrutar del buen tiempo. Hola, tortolitos. ¿Qué les pongo? Pedimos y Michael vuelve rápidamente con nuestras bebidas. El turno de la hila empieza en poco más de una hora, así que me parece un buen momento para hablar con ella. ¿Laila? Da un sorbo a su granadina y dirige sus ojos verdes hacia mí. Mi padre y yo hemos decidido que quien tú sabes hará un dúo con Shuram. La canción se incluirá en el próximo álbum. ¿Oh? Puede apreciar la sorpresa en su rostro. ¿Por eso mantuviste un encuentro hace unos días? Asiento. Efectivamente. Ellos fueron los que nos propusieron esta colaboración. Lo hemos reflexionado como antes de aceptar porque nunca he hecho esto antes. Sí. Bueno, es estupendo. A todo el mundo le gusta Shuram. Incluso a mi hermano. Creo que es positivo para la imagen de alguien. Que es excepcional y tiene mucho talento. Ay. Ok. Es que... Pues es positivo para ambos. Es cierto que sí, pues sí tiene mucho talento, pero bueno. Sí, creo que es positivo para la imagen de ambos. Ay. Es que tengo muchas dudas. Dejarme mucho. Ok. Sí, creo que es positivo para la imagen de ambos. Yo también lo creo. ¿Por qué no me has hablado de ello antes? Hasta que no fuera oficial. No quería importunarte con este tipo de cosas o de decisiones. Y después... Y después tenías miedo de mi reacción porque me percaté perfectamente de que te comía con los ojos. Suspiro. Me temo que sí se traba un poco de eso. Se trataba un poco de eso. Ay. Traba. ¿Qué andas riendo? No te preocupes. Confío realmente en ti. Pienso que si ella salta sobre ti, sabrás defenderte. Ok. Ahora sí termino este capítulo. Lo intentaré subir más temprano de lo habitual. No me estoy solicitando algo atareado con mis horarios. Ay, 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 ay. Ay. Ok. No les no queda ninguna. No tengo idea. No recuerdo ni siquiera llegar a ver. Creo que las imágenes del capítulo 4. Solamente vi una que subió a mi mood. Que creo que es la última. Pero estas no las he visto. Bueno. Ahora sí. Me despido con la imagen. No, esta no. Sé que sí no me he visto. Con esta imagen. Esta es bonita. Pero bueno. Ahora sí. Me despido de todos ustedes. Los quiero a todos. Bye. Y espero estar grabando el audio. No, que me pase como la última vez que no grabe el audio. Pero creo que sí. Ahora sí. Ay. Bueno. Me despido. Un momento. Lo siento. Vivo en una ciudad. Pasan muchos trailers. Y bueno. Ahora sí. Nos vemos. Te despido a todos. Bye.